1-2, 1-2, 1-2 Chicos, bienvenidos una vez más con Guda Hoy vamos a hacer la review de este jugador que estás viendo en pantalla Rudiger Tots Un defensa central que llama demasiado la atención chicos Por los links, obviamente, del Real Madrid Y porque es un defensa central que siempre va bastante top Ahora, tiene mucha competencia, por supuesto Solamente en la liga tenemos a Araujo y a Koundé Veremos si este Rudiger es mejor que ellos dos O tan siquiera puede competirles Pero en fin chicos El precio de Rudiger está alrededor de unas 700k Ya lo probé en más de 6 partidos en primera división de Rivals 1.90 de altura, me encanta chicos Tiene una buena presencia física Contamos con Worker X elevado, elevado Vamos a ver si ese elevado en el apartado ofensivo Llega a ser una negativa en cuanto a la colocación defensiva Ya que si sube demasiado puede ser algo bastante feo chicos Tenemos un combo de 3, de skills y de pie débil Como Playstyle Plus tenemos Bloqueo, barridas, juego aéreo Y como base tienes tiro potente, cabezazo potente, pase largo, encarador, intercepción, bruster y veloz Una cosa más Hay que notar que este mismo Rudiger no tiene mapache Ni como base chicos A esta altura del juego que un defensa central no tenga mapache No me termina de convencer del todo Pero en fin chicos Que pasen los clips Y empecemos la review de Antonio Rudiger Muy bien chicos Por lo mientras que ya están pasando los clips Vamos a estar comentando lo que me pareció la misma carta de Antonio Rudiger Pero primero que nada El estilo de química que más recomiendo va a ser sombra Bien Antonio chicos Un defensa central bastante top Muy llamativo por esos links del Real Madrid Y obviamente Una carta que si tú tienes un jugador de la Bundesliga alemán Puedes hacer un híbrido Y este Rudiger puede ser la clave para que todos tengan full química Pero nada chicos Sabemos que en esa posición del defensa central Hay muchas alternativas bastante meta Solamente hablando de la liga Tenemos a cartas disculpen A como Koundé Araujo Y Rafa Márquez Es mejor que algunos que ellos Lo vamos a estar platicando sobre la marcha Cuando hablemos en las estadísticas del mismo Antonio Rudiger Y pues nada chicos Empezamos la review de Rudiger Primero el ritmo Un jugador que en terreno largo es su especialidad Aquí chicos Es top 3 Del juego El sprint es perfecto De 99 Y algo que me encanta con Rudiger Es de que Si tú usas la formación 4-3-2-1 Y pones a Rudiger En la banda donde el lateral Sube a defender Ya sabes que es muy común Que por esa misma banda El extremo Se la pase corriendo Y fácilmente De el pase final Pero con Antonio Rudiger Ya sea llamado Vinny Kylian Mbappé Garnacho En espacios largos Los va a alcanzar Y es lo que me encanta De la velocidad de Antonio Rudiger En terrenos largos Es una maldita locura Hay algo negativo aquí Si La zancada Es de 81 chicos Es muy baja Muy pero que muy baja Y alguien puede tener la duda Oye Guda Pero ¿Qué tiene de malo Que un Defensa central Tenga una aceleración baja? Te voy a poner un ejemplo Para que lo entiendas Imaginemos que el extremo Se burla a tu lateral Concreta ese pase final Al delantero centro Y ahí es Donde el defensa central Que no tenga buena zancada Se va a sentir muy mal Ya que Los defensas Que si tengan Una elevada zancada Como Koundé A Araujo chicos Por encima de 88 89 Pues los va a ayudar demasiado Para que Cuando el delantero Trate de definir Estos ya estén Adelante de él Ya sea para Bloquear la definición O Para robarle Lo que es la posición Y que Antonio Rudiger La tenga de 81 Se va a sentir muy lento En esos escenarios Y ahí está lo malo Porque Como es tan lento chicos Pues va a permitir Al delantero Que marcaba Rudiger Finalice muy fácilmente Hay que tener Mucho cuidado En este apartado La distribución chicos Muy top Al nivel de Araujo De Koundé Me encantó No vas a tener Ningún tipo de problema Ya sea en espacios Cortos A los laterales Darle el pase Al pivote O incluso a los extremos Ya que tienes un playstyle Base De pase largo Y unas excelentes Estadísticas De 95 96 De pase largo Y pase corto Tema del dribbling chicos Súper fácil de utilizar Muy 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 fácil Como Araujo Como Koundé Más fácil obviamente Que Lucio Que el Bistec Que un Konate Chicos Es para Todo perfil de jugador Muy universal ¿Sabes? Bastante Rápido chicos Al momento de realizar Movimientos Cortitos Movimientos bruscos De izquierda a diestra 180 Así que Para todo chicos Defensivamente Avertir animaciones Top chicos Son buenas Se llega a sentir Algo Algo automático Pero lamentablemente No poseer El playstyle base Ni siquiera De mapache Hacer que Antonio Rüdiger No pueda ponerlo Al nivel De los mejores Defensas centrales En cuanto a animaciones Defensivas Y obviamente En entradas Automáticas Aquí me gusta Más defensas centrales Como Araujo Marquineos Renard Lucio Konate Chicos Incluso El mismo Bistec Rüdiger Se siente muy pobre Al momento de hacer Las entradas Y de vez en cuando Cuando hace la entrada Deja el balón suelto No lo consigue robar Un 100% Y eso a mi No me termina de gustar Las intercepciones Se sienten muy bien Chicos Por el playstyle base Que tiene de intercepción Y encarador Pero Le hace falta El mapache Físicamente Que me pareció A ver Las estadísticas Son bastante top Doble 96 En cuanto a fuerza Y eresidad Se llegan a sentir así Al nivel En cuanto a estadísticas Del Bistec De Konate De Lucio No ¿Por qué? El body type Mido 1.90 Que tiene una excelente Presencia física Pero Tienes este Cuerpo chicos De alto Y delgado Delgado Chicos El primer choque No es tan efectivo Ni mucho menos Contra delanteros Centros Estilo Robert Lewandowski Drogba Zorlo Chicos Que acaba de salir En SBC Se lo papean Muy fácil En el aspecto De la fuerza Pero que muy fácil Chicos Las estadísticas Se sienten Se sienten Como humo Y esto es Por el tema Del body type El juego Aéreo Es sorprendente Eso sí Me encantó Salta demasiado Para defender Y para atacar Físicamente Chicos Creo que si me quedo Con Araujo Y yo creo Que lo pondría Muy en el nivel De Koundé Porque los dos Si no mal Es recordar Tienen el mismo Body type Así que En comparación Chicos Hablando ya De los defensas centrales De la liga Yo me quedaría Con Koundé Me quedaría Con Araujo Obviamente No es mejor Que Lucio Que Elbistec Que Conaté Que Río Ferdinand Que Marquinhos Que Renard En conclusión Chicos Antonio Rudiger Si tú lo tienes Intransferible Pues utilízalo Es una excelente Carta Pero ya te dije Sus cosas negativas Y sus cosas positivas Ahora Si tienes esta incógnita De a quien fichar Porque tienes No sé 700k Y me preguntas Oye Guda Ya iba a irse a Koundé Pero quiero Darle una pareja Bastante top Yo te recomendaría Que fiches a Araujo O Si ya tienes a Lucio Y tienes a Koundé Ya quédate con ellos No es necesario Fichar a Rudiger Chicos Porque No No los va a mejorar Para nada Muy brevemente En cuanto a las estadísticas El tema del ritmo Ya te dije En espacios largos Es perfecto Top 3 Pero la zancada Se le siente muy fea La salida de balón Ah Brutal chicos En espacios cortos Al pivote Al lateral Incluso Al extremo Y cambios de banda a banda Tema del dribbling Un defensa central Muy universal chicos Muy fácil de utilizar Defensivamente Tiene animaciones top chicos Pero no es tan brutal Tal como Lucio Conate El bistec Y sobre todo No tener el playstyle base De mapache Es muy feo Y no tiene un rendimiento asqueroso Físicamente A pesar de que tiene buenas estadísticas No las aprovechas del todo Por el body type De Tall and Lean Si se llega a sentir algo Débil chicos Contra delanteros Muy buenos Como Zorlo Lewandowski Drogba Cantona En el aspecto De la fuerza El juego aéreo Es increíble Y pues nada chicos Hasta aquí vamos a dejar La review del día de hoy Espero te han gustado los clips Mi manera de comentar Y ver al mismo Antonio Rudiger Me ayudas muchísimo Dejando un like Un comentario Suscribete en la parte de abajo Te dejo mis redes sociales Mi Twitch Mi Instagram Mi Twitter Y demás Nos vemos en la siguiente review Se despide tu amigo Guda Y que te bendiga Dios Chau